¿Qué están realizando en el día de hoy para mantener la seguridad? Estamos realizando una requisa de prevención aquí en el Liceo Gatón Fernández de Lirne para prevenir cualquier situación que se den. Como en ocasiones atrás se han encontrado objetos cruzantes y hemos querido realizar la requisa de prevención para que la armonía y la tranquilidad se mantenga en el centro. Se le ha encontrado objetos que no son permitidos como son los teléfonos celulares, y hasta el momento el comportamiento de ellos en el centro es un comportamiento adecuado. Hemos estado en la requisa, no se han portado de una manera agresiva. ¿Cómo ve usted esta requisa? Muy bien, porque así estamos un poquito más seguros con los estudiantes que a veces ponen alma y vienen con su resonden, pero todo es normal. Nos sentimos satisfechos con el trabajo que está haciendo la policía. ¿Cómo vio usted el recorrido en el patio, ya que vemos que lo barrieron y lo limpiaron? ¿Encontraron algo de objeto o no encontraron nada? Está todo limpio, he encontrado un gesto con los estudiantes, teléfono y vaina, y están haciendo la recogida. Ok. ¿El nombre es suyo? Jennifer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!